Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero quiero pues invitar a los panelistas que tenemos hoy que van a darnos sus reflexiones frente a este tema. Entonces voy a ir llamándolos para que se unan con nosotros y podamos empezar un poco el evento. Brent, si puedes participar. Bueno, Brent Millikan, él trabaja en GT Infra en Brasil. Brent es una persona que ha venido trabajando desde hace varios años en los temas de infraestructura. Tenemos el placer pues de contar con su presencia hoy. Tiene una maestría en geografía de la Universidad de California. Es miembro de la Secretaría Ejecutiva del GT Infraestructura y Justicia Socioambiental, que es una red de organizaciones de la sociedad civil racineña y tiene amplia experiencia en esta temática. Muchas gracias, Brent, por estar con nosotros. También quiero llamar a Iremar Ferreira del Instituto Madera Vivo de Brasil. Iremar, si de pronto nos puedes acompañar. Iremar pues también tiene gran experiencia en estos temas. Es educomunicador popular, es magíster en Desarrollo Regional y Medio Ambiente. Es coordinador del Instituto Madera Vivo y es miembro del Foro de Cambio Climático y Justicia Socioambiental. Vamos a oír también un poco las reflexiones también de Iremar, quienes han venido trabajando en el marco también de generar recomendaciones de política en las discusiones del G20. Entonces es muy importante tener la participación de ustedes. De igual forma, invitar a César Gamboa de DARPERÚ. César, yo creo que pues darte la bienvenida. César es asesor senior de la Asociación Civil Peruana de Derecho Ambiente y Recursos Naturales. Es abogado y doctor en Derecho de Ciencia Política para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y pues tiene una gran experiencia de trabajo con el Banco Interamericano de Desarrollo y varias multilaterales frente a esta temática. También darle la bienvenida, obviamente, al Ministerio del Transporte. Una vez llegue, participen un poco dentro del panel. No ha llegado Felipe, pero pues esperamos un poco la participación. Voy a darle el espacio antes, digamos, como de dar un poco de contexto a José Manuel Sandoval, del Banco Interamericano de Desarrollo. José Manuel, hemos venido trabajando en Colombia también con José Manuel en estos temas. Y va a dar como una bienvenida desde el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, José Manuel, te invito a la bienvenida. Gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a este pabellón del programa Amazonía Siempre, del Banco Interamericano de Desarrollo. Es un gusto tenerlos acá para tener discusiones muy importantes y un debate, diría yo, sobre los retos que hay de infraestructura en la Amazonía. En primer lugar, comentarles para los que no lo conocen, desde el BID tenemos desde hace un par de años este programa, un programa sombrilla y con exclusividad de enfoque regional en la Amazonía. Amazonía Siempre o Amazonía Forever. Es un programa que trabaja con todos los países amazónicos de la región. Básicamente con el objetivo de trabajar como en tres grandes áreas. Uno, la innovación financiera, como Banco de Desarrollo, por supuesto. Ese es nuestro llamado a poder jalonar y movilizar recursos para hacer inversiones con propósitos en varias áreas, como ya les mencionaré, pero siempre con un enfoque de cambio climático y de protección a la biodiversidad. En segundo, poder fomentar el conocimiento sobre la región, sobre los retos que hay en los distintos aspectos sociales, de crisis climática, obviamente el componente de biodiversidad y protección de los bosques, y por supuesto el de infraestructura, que es el tema que nos convoca hoy. Y en tercer lugar, la colaboración. Bajo este programa estamos trabajando con muchos otros actores a nivel internacional, con los gobiernos, con los gobiernos subnacionales, con organizaciones indígenas, y también con muchas otras organizaciones de la sociedad civil interesadas en trabajar en la Amazonía. Bien, hoy nos convoca un tema no muy común dentro de la agenda de biodiversidad, el de infraestructura, pero que consideramos fundamental este pilar de infraestructura y ciudades y conectividad hace parte de una de las cinco prioridades del programa del BID, y eso nos ha llevado a enfrentarnos mucho de cómo se está planeando esa infraestructura en los diferentes aspectos de energía, de transporte, de agua y saneamiento, para una Amazonía cuyas poblaciones urbanas están creciendo. Hay un fenómeno de urbanización muy importante, pero también unos retos asociados a la logística, a las cadenas internacionales, donde hay todavía mucho que aprender, y bueno, el paper que va a ser discutido hoy trae unos elementos muy interesantes. Así que, de nuevo, bienvenidos a este espacio. Gracias a WWF por invitarnos a organizar este espacio y a tratar estos temas. Y bueno, pues te dejo nuevamente, Jimena, para que continuemos con el desarrollo del evento. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Entonces, vamos a presentarles un poco la estructura de la agenda en la siguiente diapositiva. Como ven ustedes... Pues unas palabras de bienvenida a José Manuel, que frente al programa Amazonía Siempre, contarles brevemente por qué este evento, para nosotros desde WWF, que hemos venido trabajando en esta temática, y en el marco de las discusiones que estamos teniendo en la COP16, como todos saben, los países están presentando sus planes nacionales de biodiversidad para el cumplimiento de las metas del marco global de biodiversidad. Hoy vimos Colombia presentando el ENVISAP, el Plan Nacional de Biodiversidad, con una apuesta ambiciosa, sectorial, que busca, digamos, con un enfoque de toda la sociedad, detener y revertir la pérdida de naturaleza para el año 2030. Sin embargo, estamos viendo que la pérdida de biodiversidad se debe obviamente por temas asociados a la deforestación, en la transformación de los ecosistemas, que en muchos casos sucede por el desarrollo de la infraestructura, una infraestructura que no es planificada, que no considera criterios ambientales en sus procesos de planificación y desarrollo, y eso es un tema sobre el cual vamos a tratar hoy en la conversación. ¿Cuáles son esos riesgos asociados al desarrollo de infraestructura, y cómo debemos fortalecer procesos de conectividad ecológica, que garanticen la conservación y los flujos ecológicos a nivel de los paisajes, y más en un contexto regional amazónico? Hoy tenemos el placer de tener personas de Brasil, de Perú, Colombia. Estos temas son de gran relevancia en un contexto del bioma amazónico, dado que, como todos sabemos, tenemos que evitar el punto de no retorno de la región amazónica. Nosotros recientemente sacamos el informe del Planeta Vivo 2024, que muestra, digamos, una situación de preocupación frente a la pérdida de biodiversidad. El 73% de las poblaciones de vertebrados en los últimos 50 años se han visto bastante afectados, el 95% en la región de América Latina. Pero no solo es el tema de la pérdida de especies, sino como esas especies muestran como indicadores que muestran, digamos, fragmentaciones y situaciones críticas a nivel de los ecosistemas. Sin embargo, los cinco años que tenemos aquí en adelante, el 2030, nos muestra que tenemos que transformar nuestros modelos de desarrollo, que tenemos que pensar en una infraestructura distinta, y existen experiencias de la región muy interesantes para poner en consideración. Precisamente en Colombia, hemos venido trabajando en una agenda conjunta entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Transporte sobre los lineamientos de infraestructura verde vial, que vamos a comentar un poco sobre eso con el apoyo de la Fundación Moore. Y han sido muy importantes este tipo de iniciativas de pensar en etapas tempranas de planificación el desarrollo de infraestructura. Y eso es un tema que es muy importante. Entonces, pues el cumplimiento obviamente de las metas del marco global de biodiversidad es muy importante, en especial la meta 1, que es todo el tema de planificación espacial participativa e integrada, los temas asociados a restauración, los temas que es la meta 2, la meta 8 asociada al tema de soluciones basadas en naturaleza y la necesidad de integrar consideraciones de biodiversidad y cambio climático, y la meta 14, pues asociada con todo el tema de las evaluaciones ambientales estratégicas regionales, que son muy importantes. Entonces, dando un poco este contexto, hoy queremos compartir las experiencias, identificar los retos que tenemos frente a este tema y cómo podemos fortalecer el trabajo conjunto en esta área de trabajo, reconociendo, digamos, el trabajo desde la sociedad civil, desde el sector privado, desde las instituciones financieras, desde la banca multilateral, que es muy importante para enfrentar los retos y desafíos. Entonces, antes, en términos de la agenda, quiero darle, pues va a haber un espacio donde Margie Serrano de FCDE nos va a dar un contexto de la región amazónica, cuáles son las dinámicas de deforestación y pérdida de biodiversidad por motores desarrollados por una infraestructura no planificada y dar, pues, digamos, como este contexto. Posteriormente, vamos a tener un panel con nuestros panelistas donde vamos a discutir a partir de una serie de preguntas y unos mensajes claves sobre la hoja de ruta y la acción que tenemos que tener para abordar estos temas en el bioma amazónico. Entonces, antes de dar como esta estructura de la agenda, también quiero darle el espacio, en especial a Radna Keval, de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Como todos saben, en el marco de la Declaración de los Países Amazónicos, Belén Dupará, este tema es un tema súper proletario para la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y para todos los países amazónicos. Entonces, vamos a tener unas palabras en inglés. Si necesitas una traducción, nos déjame saber. Y nos vamos a traducir. Entonces, Radna. ¿Puedo usar? Sí. Gracias, Semina. Primero, quiero agradecer por que no puedo hablar español todavía. Yo soy de Surinama, hablo en Alemania, hablo en inglés. Y en portugués, podemos decir 75%. Así que, desculpe por eso. Voy a hablar en inglés. Espero que todos puedan entender inglés. Si no, por favor, pese a preguntar a Semina lo que estoy hablando. Bueno, primero de todo, quiero agradecer a todos a este evento muy importante aquí en el Amazonia Forever Pavilion. Porque, como sabéis, infraestructura está impactando todo. Todo, todo, y luego puedes pensar en nuestros recursos de agua, nuestros flores, nuestros flores, todo, todo. Imagina lo que está sucediendo con todos los viajes, todos los viajes de Cali. Así que, hoy quiero abordar un tema de la mayor importancia, el desarrollo sostenible de infraestructura en la región de la Amazonia. En cuanto a través de las complejidades de crecimiento y de la infraestructura de la infraestructura, tenemos que comprometernos a un camino que armoniza el desarrollo con la preservación de nuestros ecosistemas e los derechos de nuestras comunidades. Antes de ir más adelante, quiero tener mi presentación en la pantalla. Tengo una presentación muy corta. Creo que son cuatro slides sobre la organización de la cooperación 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 de la cooperación. Sorry. Estoy representando aquí la organización de la cooperación de la cooperación de la cooperación de la cooperación de la cooperación. Colombia, yes, sorry, because I am in Colombia, sorry, Colombia, of course, they had my presentation, I saw the, okay, and the Amazon Cooperation Treaty Organization, we have the mandate, and as you know, last year in Belém, we have the Belém decoration, and in November last year, we also have the, yes, there it is, okay, then we can go right directly to the next slide, next slide, yes, I have here a picture of the Amazon region, where you can see how important this region is, with all the water resources, the population, and economy, and I can tell you more than 50 million of people are living in this Amazon region, and it's very, very rich in biodiversity and ecosystems, as you can see there, we have spaces of more than 30,000 plant spaces, fish spaces, et cetera, et cetera, next slide, and as I told you before, it's intergovernmental organization that works based on agreements and mandates established by the member countries, and we try to have development of a sustainable Amazon with focus on climate change, social, economic, natural resources, our indigenous people, local and traditional communities, health, biodiversity, actually, you can say everything. Yes, I already mentioned about the Belém decoration, and the resolution number 15 also serves as a guiding framework for our efforts. It emphasizes the necessity of strengthening public policies and fostering cooperation among member states. We must work together to incorporate sustainability standards in our territorial planning and infrastructure products. This is not merely a recommendation, but it is a responsibility we owe to our future generations. Furthermore, we must prioritize environmental and social consideration in our infrastructure initiatives. And as you see, this Belém decoration had 113 objectives and 29 resolutions, and speaking about resolutions, resolution number 15 is the exact resolution that was dealing with infrastructure. Yes, and here you can see about resolution number 15, work together to incorporate sustainability standards in our territorial planning and infrastructure projects, prioritize environmental and social considerations in our infrastructure initiatives, and it's a responsibility, as I already told you before, for our future generations. It's imperative that we assess both direct and indirect impacts of our projects, ensuring they align with the conservation of our ecosystem and respects the rights of all affected communities, particularly indigenous peoples, local and traditional communities. Their voices must be heard, and their needs must be integrated in our planning processes. Consultation is a key. Engagement of our local communities during the planning phase of infrastructure products, ensuring that their rights and needs are taken into account in accordance with national legislation. This collaborative approach will not only enhance the effectiveness of our projects, but also foster trust and solidarity among all stakeholders, among everyone. In addition, the embracement of our technological inclusion. Bridging the digital divide is essential for empowering our communities and enhancing environmental monitoring. By investing in our capacity building and technological support, we can ensure that all members of our society benefit from the advancements we seek to implement. Lastly, let us comment to joint mapping and coordination efforts. By working together to identify infrastructure needs and demand for connectivity, we can optimize our resources and enhance communication across the region. In conclusion, our commitment to sustainable infrastructure is a commitment to balance development with environmental protection and social equity. Let us move forward with determination and unity, ensuring that our actions today pave the way for a sustainable and equitable future for the Amazon region. Thank you everyone. Thank you everyone. BMW지 nos va a dar un contexto con la siguiente diapositiva, presentación. Well, muchas gracias. Nuestro tiempo acá es corto, entonces yo voy a tratar de hacer una presentación rápida. y la idea de esta presentación era contarles un poco por qué es que nosotros estamos pensando en infraestructura en la región y por qué es tan importante implementar esas estrategias de gobernanza que se hablará al inicio del panel. Y quisiéramos como mostrar un enfoque grande en la zona que estamos priorizando que es la Amazonía Noroccidental, lo hablábamos esta mañana en una reunión con nuestro socio Moore y es que es la zona donde hay mayor presencia en la región en este momento de áreas naturales protegidas, de territorios indígenas y de bosques contiguos en buen estado de conservación. A diferencia del bioma completo, esta zona aún no está cerca del tipping point y eso significa que tenemos que tener mayores esfuerzos y mayores acciones en poder garantizar que esta porción del bioma amazónico tenga una mejor protección y eso implica territorios de cinco países, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y un pedacito de Bolivia. Y eso tiene mayor sentido si uno ve la franja tropical de bosques del mundo donde se nota en esa diapositiva donde se colorean un poquito las zonas que tienen agroindustria y que tienen pastizales que los bosques continuos más grandes del mundo tropicales están localizados en Sudamérica y específicamente en esa porción del bioma amazónico que les cuento. Y esto, esas presiones que hay en la región están asociadas con diversos factores que están presentes en esa diapositiva y que están incorporando no solamente un tema de políticas públicas sino también temas de ilegalidad y de bajo control en la zona que no está focalizado a un solo país sino que está permeando todos los países de la región. Adicionalmente una necesidad importante de poder suplir el comercio de commodities y la producción de commodities ya que esto no está siendo posible en otras regiones del mundo. Y esto se une con la cantidad de tierras públicas que hay en esta región todavía y que están siendo fuente de procesos diversos de ilegalidad incluyendo acaparamiento de tierras e incluyendo el desarrollo de dinámicas ilegales. Si uno ve las cifras de deforestación de toda esta región que están en esa figura lo que uno puede ver es que de todas maneras hay una incidencia enorme de hitos a nivel global en la región y muchos de ellos asociados a esta producción de commodities como lo que pasa con las exportaciones de carne a China y el incremento de la cantidad de ganado en la región. Si uno ve justamente ese proceso de pradarización que se muestra en esa diapositiva y en esa figura se ve que el proceso de generación de pastos para ganadería se incrementa permanentemente y que el 85% de ese incremento está ocurriendo en Brasil pese a que la superficie está siendo incrementada en todos los países de la región. La zona también es un lugar de tráfico importante de drogas de origen vegetal incluyendo el cultivo de la coca y adicionalmente lo que tiene que ver con el comercio de marihuana y las exportaciones y la cantidad de coca en la región ha ido aumentando progresivamente en todos los países con un incremento importante en lugares donde antes esta producción no era tan importante como por ejemplo Perú y Ecuador. Si uno ve en términos de minería ilegal, que estoy segura que muchos de ustedes conocen la minería ilegal se está dando en territorios de áreas protegidas y en territorios indígenas y si ustedes suman esas zonas de minería ilegal con las zonas donde actualmente existe explotación legal de minerales la situación se complejiza aún más. El comercio de oro ha aumentado significativamente y esto está asociado también al comercio de oro que no viene de fuentes legales. En Colombia el 70% del oro que se comercializa no es parte de las explotaciones legales y hay cifras muy importantes en este mismo sentido para Perú y para Brasil donde el 70% de las explotaciones del oro que se comercializa viene de fuentes ilegales. ¿Y por qué hablar de esos factores anteriores? Y es porque todos ellos están asociados con la infraestructura. Se necesita un desarrollo de infraestructura para poder comercializar ganado y moverlo, se necesita ir por los ríos o por las carreteras para poder comercializar la coca y la minería, los productos de la minería ilegal, pero adicionalmente también esto es asociado al tráfico de tierras con procesos de acaparamiento de tierras públicas donde las vías le están dando un valor adicional o un valor superior a la tierra. Adicionalmente si se considera las vías existentes que son, se ve regular ahí pero son las vías que están grises en el mapa de la izquierda con los proyectos potenciales de infraestructura en la región que son cerca de 75, esa situación que les mostré en la primer diapositiva donde se ven los bosques de todo el mundo y lo que queda de bosques pues se va a complejizar y cada día nosotros estamos haciendo que estos procesos estén generando una mayor pérdida de bosques. El asunto aquí es cómo garantizar que nosotros podamos incorporar consideraciones ambientales en este proceso de infraestructura y que eso a su vez contribuya a controlar la proliferación de vías ilegales en la región y vías no planificadas que están llevando a la deforestación y adicionalmente cómo esto se articula con procesos de intermodalidad donde no solamente se privilegie el tema carretero, sino donde también se piensen otras soluciones de transporte. Acá hay un ejemplo de vías que están siendo construidas en Colombia. En la Amazonía nuestra, 7 kilómetros de vías diarias son construidas en la región diario. Eso son 7 cuadras, lo decimos acá en Colombia. Son aproximadamente 700 metros diarios de vías ilegales de accesos viales no planificados en la Amazonía con las implicaciones que ello conlleva a todo nivel. Y para cerrar esta presentación lo que les quería mostrar es que esto no es un ejercicio que esté solo, sino que está ligado con esas dinámicas ilegales donde el modelo económico está implicando el valor de deforestar, el valor del precio del ganado, el valor del precio de la construcción de las vías, pero adicionalmente un factor que necesariamente no es considerado en el balance que es el valor de las tierras públicas, que son tierras de todos nosotros los que estamos acá en esta reunión. Entonces el modelo económico está llevando a que sea muy fácil deforestar, que sea muy fácil acabar con esos bosques, con las implicaciones que ello conlleva para la sociedad en su conjunto. Y finalmente pues hay unas recomendaciones generales que no están asociadas únicamente al tema de infraestructura, sino a cómo se busca una articulación desde el nivel regional. Y cómo los esfuerzos también llevan a que en esta discusión se busque involucrar organizaciones como la OTCA, como la Banca Multilateral, como los diferentes gobiernos de los estados amazónicos, pero adicionalmente a la sociedad civil en su conjunto que necesita estar informada y que necesita también entender qué es lo que está pasando en su región, obviamente incluyendo en este ejercicio la gobernanza de los pueblos indígenas y la gobernanza de las comunidades locales que habitan en la Amazonía. Queríamos mostrarles, como les dije, este panorama general para poder abrir la discusión. Muchas gracias. Muy gracias, Margie. Muchas gracias, Margie. Yo creo que tú nos das un contexto muy claro de cómo, digamos, todos estos factores que están enfrentando en la región amazónica, asociados obviamente a la deforestación, están claramente interrelacionados y la necesidad que tenemos de entender de una manera sinérgica estas amenazas y buscar modelos que generen una transformación positiva para la naturaleza en un contexto de crisis climática que estamos viendo. Entonces, yo quisiera darle espacio a los panelistas. Yo sé que el tiempo es corto, pero la experiencia es de muchos años. Tenemos realmente muchos de los panelistas en estos temas. Quisiera abordar primero la pregunta, vemos los retos, ¿cierto? Estamos viendo claramente los retos que estamos viendo en la región amazónica en una situación, pues, de un punto, digamos, como de tener el punto de no retorno frente a la región amazonía. Entonces, hablamos como del tema de los retos en la planificación territorial, los temas de evaluar los riesgos sociales y ambientales, los temas de estándares de sostenibilidad. Pero, Brent, quisiera tener tu perspectiva de históricamente cómo entendemos este tema y cómo cambiar esta tendencia que estamos viendo. Quiero darle la bienvenida a Felipe. Felipe, si te quieres presentar del Ministerio de Transporte, gracias por venir, porque sé que están corriendo muchos eventos, pero tener al gobierno de Colombia presente en este espacio es muy importante para nosotros. ¿Quieres presentarte? Un gusto, Felipe León, asesor del despacho de la Ministra de Transporte. Tuve un pequeño inconveniente con el tráfico, pero ya estamos acá. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Gracias por la oportunidad de estar aquí en el BID y OTCA. Entonces, la pregunta era un poco las perspectivas, el aprendizaje que aprendimos en el pasado, mirando para frente. En ese sentido, no sé si pueden pasar los mapas que tenemos en la presentación. Oh, oh, si está disponible. Aquí son pocos. ¿Quieres pasar? Después del tuyo. Antes. 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 Anterior. 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 Más uno. Ahora sí. Entonces, el mapa en el lado izquierdo muestra los principales corredores de transporte en la Amazonía brasileña. Y es un contexto histórico que viene de, sobre todo, desde los años 60, durante el gobierno militar. Había, en esta época, sobre todo, un proyecto geopolítico de ocupación de la Amazonía, que era visto como un espacio vacío, que tenía que conectar gente sin tierra, tierra sin gente, y toda esta ideología, pero que creó muchos problemas también en términos de desflorestación, de conflictos socioambientales, sobre todo con los pueblos indígenas y otras poblaciones tradicionales en la región. Más recientemente, esos corredores, los planes tienen que ver con los intereses del agronegócio con los corredores logísticos de exportación, como sobre todo de soya, ¿no? Que tienen en común, un poco, con este proceso histórico. Y ahí, la importancia de aprender lecciones del pasado, ¿no? Es que, típicamente, la planificación de los corredores no lleva en cuenta los territorios y las características de los territorios y las poblaciones que allí viven. Entonces, hay una tendencia de planificación muy cerrada, centralizada, sin transparencia, en que la dimensión socioambiental no entra en la planificación y si entra, es solamente en la fase de proyectos, no en la análisis de alternativas, sobre todo, ¿no? Y en ese sentido, uno de los problemas, sobre todo, como se mencionó, la cuestión del acaparamiento de tierras públicas, las cuestiones de gobernanza territorial y la planificación no son llevadas a cero. Incluso de ver que existen, quizás, otras regiones con mejores condiciones de gobernanza de que, sobre todo, en la Amazonia, donde hay más vulnerabilidades, ¿no? Entonces, existen esos problemas históricos que, de cierta forma, se repiten hoy con los corredores logísticos de exportación de los commodities, ¿no? Y hay toda una movilización en las discusiones en Brasil y yo creo que hay más espacio hoy con el actual gobierno de analizar de una forma más crítica y con la participación de la sociedad civil, de la comunidad científica, más diálogo entre los ministerios, con la sociedad, sobre la problemática. Un ejemplo de eso es una cosa que se llama Iniciativa de Gobierno Abierto, Open Government Initiative, en que el tema de transparencia y participación en grandes obras de infraestructura es una prioridad. Entonces, es un espacio de discusión interministerial y con la sociedad civil y viendo todo el proceso de planificación sectorial y de proyectos sobre la óptica de transparencia, participación, de análisis de riesgo socioambiental, incluso impactos cumulativos, la cuestión de alternativas, incluso del aspecto económico también. y de hacer eso de una forma que puede ser institucionalizada en las políticas públicas. Entonces, es un paso que está en Brasil con muchos desafíos, incluso porque hay proyectos que ya vienen de un proceso antiguo de planificación muy problemáticos que tienen que ser enfrentados. Una parte importante de ese proceso es que personas como IRIMAR del territorio puedan participar y tener voz y discutir con los movimientos indígenas o las otras poblaciones con la gente que vive en el territorio. Es un poco la situación en Brasil. Aquí en el mapa de derechos son las las rutas de integración sudamericana iniciativa que fue lanzada el año pasado por el fue sobre todo liderada por el Ministerio de Planificación de Brasil. Es una especie de retomada de IRISA y que tiene sobre todo la concepción de integración sudamericana. Ahora en la realidad observamos que falta un proceso más robusto de planificación sobre todo en términos de análisis de custo-beneficio socioeconómico ambiental y alternativas con transparencia y participación. y se tiene un poco la impresión de repetición de problemas del pasado y sobre todo en un contexto de impulso para commodities de exportación al ejemplo del puerto de Shanghái en Perú en que varios de esos ejes convergen para este puerto al norte de Lima. Tanto es aquí arriba la hidrovía como es aquí abajo que Irimar va a hablar sobre lo que se llama Cuadrante Rondón. Y hay otros rutas también fuera de eso. Y entre otras cosas esta planificación no dialoga con la planificación nacional de transporte. Entonces es un problema que existe. En la medida en que BID está involucrada haciendo un MOU de apoyo junto con BNDES con CAF con plata y parece que VAE también el Banco Asiático de Inversiones y Investimiento de Inversiones en Infraestrutura todos están apoyando de alguna forma financieramente y técnicamente. Yo creo que para BID es un tema importante incluso la cuestión de compatibilización con las iniciativas de Amazonia siempre. Las únicas iniciativas de Amazonia siempre que dicen al respecto de áreas urbanas y hay muchas cuestiones que son relacionadas que tienen que ver con gobernanza territorial. Otro tema otro punto muy importante de Belén de agosto del año pasado es un capítulo específico sobre infraestructura sostenible y que para mí y para nosotros da un gancho para la discusión ¿cómo se dice gancho? Una base para una discusión interesante para trabajar entre los países amazónicos y con apoyo de BID de BNDES y de otros y muy importante el diálogo con los movimientos sociales un proceso participativo de aprender lecciones del pasado al ejemplo más reciente de carretera interoceánica creo que César va a hablar sobre eso y de discutir las alternativas incluso otros conceptos sobre infraestructura de una visión mucho más de quien vive en la región y que necesita del apoyo para su bien vivienda iniciativas como las cadenas de la sociobiodiversidad ¿la próxima se puede pasar? Este es solo un ejemplo de los problemas de gobernanza territorial en áreas de influencia de grandes proyectos incluso la inseguranza territorial de tierras indígenas y la vulnerabilidad de áreas protegidas en Rondonia hay muchos casos de que se crea en el papel unidades de conservación pero después se disminuye o elimina sin ninguna justificativa de puntos de vista del interés público con análisis de riesgo socioambiental etc. Irimar va a hablar más de Rondonia pero son casos muy importantes para entender cómo es la dinámica de ocupación en el territorio los problemas de gobernanza territorial que tienen que ser llevados a serio en la análisis de riesgo y si va a ser un proyecto de tener un proyecto una estrategia real de fortalecimiento de la gobernanza territorial próximo este último es una publicación que hicimos junto con César y Ricardo Abramovay de la USP y María Elena Rodrigues de Briggs Policy Center en el sentido de llevar este tipo de discusión para el G20 entonces ya hicimos algunas discusiones y queremos hacer más y César incluso está con la versión en español aquí gracias muchas gracias muchas gracias Brent Irimar creo que tú nos vas a dar también con una perspectiva como desde lo local y los casos y las situaciones que estamos viendo en el territorio entonces nos puedes dar tus reflexiones frente a este tema gracias buenas tardes con todos y voy a empezar haciendo un recuerdo de una charla hoy pues la mañana del presidente de OPIAC en la Gran Maloca cuando hay dicho ¿será que nosotros vamos a salvar la Amazonía? ¿o es la Amazonía que va a salvar a nosotros? creo que es un marco muy importante para hacer la dirección de nuestras reflexiones acá en esta tarde y en ese punto cuando nos pensamos a partir de lo que Brent había hablado por favor César nos ayudando acá en control puede pasar adelante después de la de Brent porfa y a donde quiero solo mostrar unos mapas se va a funcionar aquí la pasaje para tenernos en cuenta como que el proceso de conversión de los bosques de la selva está haciendo como parte están buscando ahí tranquilo están buscando la solución y cómo es que va César una frente ok tranquilo 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 ahí está ok ok ahí está bien bien bueno aquí bueno creo que está bueno entonces estamos en esta zona de frontera Brasil-Bolivia donde el departamento de Rondonia en la cuenca del río Madera de donde vivo y a donde ya tenemos ahí dos grandes hidroeléctricas Santo Antonio y Girau ya construidas y con más los inventarios de más dos grandes represas ahí Riberão y también Yata y con la propuesta de más hidroeléctrica en Beni y con la propuesta de hidrovías bueno entonces esa es una parte muy importante para tener en cuenta de a donde estamos hablando una más porfa acá Rondonia en la década de 90 para que miren esta parte cuando tenemos la imagen en este canto acá es la parte de la frontera y una más por favor cuando vamos para unos 10 años a más vamos se va convirtiendo todo lo bosque en las las pequeñas ahí carreteras van tomando en cuenta y todo se va cambiando y en ese contexto también bueno tomar en cuenta que había un proyecto llamado Planafloro con apoyo del Banco Mundial para ayudar el gobierno departamental a construir una posibilidad de dialogar la llegada de los migrantes de los campesinos y también de los otros y orientar la ocupación de ese territorio pero lamentablemente lo que tenemos como resultado es una una expansión muy acelerada de la de florestación y con eso miramos en la otra imagen a esa a donde ya tenemos ahora una situación en que se está en avance acelerado la destrucción de los bosques de las incluso en las tierras indígenas la tierra indígena caripuna en los últimos años se está sufriendo muy fuerte a pesar de los últimos intentos de gobierno brasileño de hacer la de sacar fuera los infrasores pero están siempre cambiando ahora están indo para la tierra indígena y garapelaje por ejemplo y riberón están siempre buscando ocupar ese espacio pero importante también tener en cuenta que con la implementación de la infraestructura de las dos hidroeléctricas ahí se vienen otros impactos sinérgicos ahí con la mejoría de la infraestructura local de las carreteras en sentido a Bolivia también se está ahora ampliando la frente que yo llamo de agronegotóxico está ahí tomando cuenta la expansión de la soya de los granos y mucho uso intensivo de agrotóxico que está comprometiendo la seguridad de los ríos y también la seguridad alimentaria de las comunidades en este campo y la preocupación es que tenemos en ese momento ese proyecto de las rutas de integración y que nos coloca en cuestión será que está llevando en cuenta nuestra biodiversidad integral que no es solo los bosques los ríos pero también las poblaciones que están ahí en esa zona es una gran preocupación que tenemos que tener en cuenta en ese proceso de planificación de los proyectos en estas zonas en esas rutas de integración porque ya se está mirando la puente binacional entre Brasil y Bolivia pero nos preocupa porque lo modelo que está llegando que está en la parte de Brasil y que es llevar para dentro de Bolivia es lo mismo de destrucción de los ríos de los bosques con la ampliación de la frente de la soya y de los otros tipos de granos entonces es una amenaza muy permanente y constante cómo vamos a hacer frente a esto entonces en ese sentido la participación de los pueblos la consulta previa lo pronóstico de los impactos negativos y positivos antes de hacer frente a los proyectos antes de llevar a los procesos de licenciamiento de los proyectos tiene que llevar en cuenta la situación la estrategia también de desarrollo de los locales y no solo los pensados a nivel nacional por los gobiernos entre los gobiernos o motivado por presión de las empresas o también por los que colocan la plata los que están financiando eso se nos lleva en cuenta la realidad de los territorios vamos a tener siempre la presión sobre los territorios sobre los pueblos y cada vez más cambiando la realidad de nuestros pueblos y como estamos ahora con todos los ríos el río Madera el segundo mayor tributario del río Amazonas está seco como la mayor parte de los ríos acá de Colombia también mirando por el avión están todos secos entonces o cambiamos esa mirada o vamos cada vez más comprometer toda la biodiversidad de esa zona y para cerrar es importante que los bancos que las agencias de cooperación hagan llegar los apoyos a los pueblos a las comunidades que están ahí en esas frentes que están ahí haciendo la defensa la promoción y lo restablecimiento de la biodiversidad en esas zonas y por eso es muy importante tener en cuenta los planes de vida de quienes están en los territorios tiene que ser tomado en cuenta en la planificación si no vamos siempre estar haciendo un proceso que no va a tener en cuenta eso y gracias a los fondos socioambientales como acá el fondo casa socioambiental tenemos esa oportunidad de estar acá y también de estar en los territorios con pequeñas iniciativas haciendo grandes cosas en ese sentido queremos seguir caminando porque así vamos a garantizar la seguridad de la vida plena integral por eso la biodiversidad integral gracias César muchas gracias creo que muy importante la visión desde lo local hay una necesidad de fortalecer los procesos de transparencia de vida, diligencia y gobernanza en estos temas César tenemos tiempo muy corto pero quiero darle el espacio a César y a Felipe Felipe nos va a contar un poco de la experiencia en Colombia como que ustedes nos den los mensajes casi claves de hacia dónde dirigirnos frente a este tema me encantaría para que pudiéramos ir cerrando no creo que pueda responder hacia dónde vamos porque es bien complicado o de la situación quizás un poco estamos de acuerdo que en el contexto es bien complejo creo que han dado varios mensajes de los roles que tiene que tener el Estado con respecto a dirigir una política qué es lo que queremos qué modelo de desarrollo queremos la banca multilateral cómo colaborar en ese modelo de desarrollo la sociedad civil cómo colaborar en conocimiento en ser un intermediario muchas veces de la población local de las comunidades locales pero sobre todo de los pueblos indígenas con respecto a su prioridad de desarrollo yo quería mostrar este caso porque tiene que ver con el BIT muy rápido es un caso que ocurre en Ucayali hay un proyecto carretero que está dentro del pipeline del Ministerio de Transportes es una carretera producto de la presión del narcotráfico y de la tala ilegal que va de Bolognesi a Puerto Chechea y lo cierto es que está dentro de los planes del planeamiento formal institucional tiene un presupuesto ya de más de 30 millones de dólares va a afectar a 22 comunidades indígenas directamente va a afectar a dos áreas protegidas y sabíamos que el BIT está financiando la cartera de proyectos de hecho tuvimos un diálogo con el BIT le presentamos los lineamientos verdes en infraestructura nos respondieron que no iba a financiar la carretera el año pasado y lastimosamente nos hemos enterado que si van a financiarlo entonces simplemente mostrando este ejemplo es que todos los avances institucionales que hemos tenido durante estos últimos 20 años todas las lecciones buenas y malas que hemos aprendido por ejemplo el nuevo marco ambiental y social del Banco Interamericano de Desarrollo que por ejemplo tiene una lista de exclusión de proyectos lastimosamente no termina por darnos consistencia y coherencia del modelo de desarrollo que queremos entonces no solamente es el BIT es el propio Estado peruano que pretende construir una carretera que tiene un origen evidentemente producto del narcotráfico y la tal ilegal porque los actores que se van a beneficiar no son no es la posible soya que se vaya a trasladar desde Brasil hacia el mercado chino es simplemente el interés local específico de grandes mafias que como Margie lo presentó están sumamente interconectadas y con esos tipos de intereses entonces creo que el reto va más además de la gobernanza del impacto ambiental y social es que terminemos de definir el modelo que queremos incluyendo a la población local a los actores locales porque si no por ejemplo en esta misma línea hay tres opciones para poder unir el puerto de Chancay con digamos el lado brasilero si elegimos Pucalpa Crucero de Azul evidentemente se va a potencializar ese impacto ilegal ese impacto indirecto de la carretera donde en este círculo azul donde se concentra el narcotráfico el etario ilegal evidentemente el impacto hacia los bosques va a ser mayor y hacia la población va a ser mayor recordemos la integración ICASUR que fue construida también con financiamiento de la banca multilateral en parte y antes de la carretera menos de 20.000 hectáreas fueron degradadas por la minería ilegal ahora estamos hablando de 100.000 hectáreas no estamos hablando de forestadas estamos hablando de degradadas dicen que no se van a recuperar en un corto tiempo entonces tenemos que aprender de estos 20 o 30 años de experiencia de lo bueno y malo que hemos hecho para mejorar el modelo de desarrollo que queremos sobre todo en la Amazonía yo lo dejaría aquí muchas gracias muy contundente yo creo que reconocer la historia lo que ha pasado y Felipe queremos pues la experiencia de Colombia la experiencia de Colombia el liderazgo que está teniendo también Colombia en este contexto internacional y como compartir un poco la experiencia en la región amazónica aprovechando las oportunidades de la declaración de Belén Dupará bueno muchas gracias tal vez yo quisiera empezar mientras proyectan la presentación que nosotros tenemos tal vez yo he participado en dos de los ejercicios que se han hecho de actualización del plan maestro de transporte de Colombia y los dos tienen una particularidad o un input con el que empezábamos a hacer todo nuestro ejercicio y es que íbamos a priorizar la conectividad de las zonas que generaban el 80% del PIB del país eso que significaba que la inversión siempre se centraba en las mismas zonas en las principales ciudades y en los mismos corredores luego de varios ejercicios y con el apoyo de los gobiernos de Alemania Noruega Reino Unido logramos desarrollar lo que fue para nosotros así como teníamos el plan maestro de transporte llamémoslo para la competitividad nuestro plan maestro de transporte para la región amazón y ahí que encontramos que se invertía un poco la pirámide de la manera como estábamos planeando nuestra infraestructura y mientras en el resto del país donde hacíamos todos nuestros proyecciones asociadas a la competitividad al producto interno bruto acá encontramos y arrancaba por carreteras y luego iba al modo férreo y luego al fluvial encontramos que en este ejercicio el input cambió y luego de hablar con las comunidades luego de entender las dinámicas dijimos no en esta zona el principal modo de transporte que la gente requiere y además el más libre de todos es el fluvial y sobre eso hay una priorización de proyecto el segundo que más se usa es el aéreo también por la conexión al interior del país y tenemos también una proyección sobre eso y el tercero y el último y casi que el más rezagado es el carretero entonces un poco también cambiar el concepto de la manera en que estábamos haciendo la planeación de la infraestructura en una zona que por demás yo creo que no vale la pena repetirles pero donde si estaban pasando muchas cosas de acuerdo con nuestro diagnóstico entonces lo primero es que hay un acaparamiento de tierras lo segundo es que hay cultivos ilícitos lo tercero es que hay una expansión vial desordenada cada vez hay más carreteras asociadas a diferentes actividades económicas ganadería extensiva extracción ilícita de minerales y expansión de agroindustria que son cosas que ya mencionaban ahora nuestros compañeros de panel pero que nosotros tendríamos tendríamos que identificar de qué manera resolverlo y en ese sentido pues nos planteamos un objetivo para planear la infraestructura ya desde el territorio con mucho trabajo de campo con mucho trabajo con comunidades para lograr formular esto a partir de qué y acá no me voy a detener a partir de entender el contexto entender qué movimientos tenían tanto encargado como de personas y de verdad priorizar de qué manera lo estaban haciendo las personas como les decía encontramos que el principal modo de transporte es el transporte fluvial el más libre por demás y esto nos permitió entender que había más de 9000 kilómetros de longitud y más de 7000 vías navegables eso nos permitió priorizar y encontrar que esto ya estaba ocurriendo y las personas ya lo habían resuelto históricamente y que nosotros teníamos una deuda como país de entrar a garantizar que esto fuera más seguro y una operación mucho más amable con quienes históricamente han resuelto ahí su manera de resolverlo como les decía el modo aéreo Colombia es un país con muchas muchas pistas para transporte aéreo que mueven del orden de 880 mil pasajeros anuales en la región donde estamos trabajando en la región Amor entonces no es menor entonces fíjense que mientras en el resto del país estábamos pensando en las carreteras y luego en los otros modos acá es el modo aéreo y el modo fluvial quienes mandan la parada para poder generar soluciones que por demás cuando uno va y hace la pregunta muchas veces en las comunidades de qué modo de transporte o si quieren una carretera muchas veces las mismas personas conscientes de lo que impacta y lo que genera una carretera dicen no la carretera no es la solución yo acá tengo ríos y tengo modo aéreo para resolver a partir de ahí también hicimos análisis de cómo estaba la oferta de transporte aéreo el modo carretero en el que no quiero entrar en detalles porque pareciera que no siempre es el mejor modo posible para esta zona y sé que hay problemas de tiempo en esta conversación y al final se conceptualizó cuáles eran los principales nodos que tendríamos que conectar para generar conectividad interna en la región amazónica conectividad con el resto del país y conectividad con el resto del mundo en las principales relaciones funcionales y quiero destacar de este ejercicio y con esto cerro porque ya sé que estamos sobre la marcha que logramos definir una cartera de proyectos que eso nunca había pasado en esta zona tenemos proyectos fluviales proyectos aéreos proyectos carreteros en donde se requiere pero también una serie de proyectos adicionales de regulación y operación para garantizar que estos modos ocurran de la manera más segura posible y un componente muy importante de fortalecimiento de las comunidades de fortalecimiento de la institucionalidad para lograr la implementación de este proyecto que de acuerdo con las estimaciones que tenemos estamos hablando de más de 217 millones de dólares en el corto plazo y más de 480 millones de dólares en el mediano plazo como apuesta de país para generar conectividad y para generar modos de transporte que no solamente respondan a necesidades de competitividad sino también a la conectividad regional y de las personas que históricamente en Colombia habíamos dejado desconectadas Felipe muchas gracias una mirada integral de la región amazónica al trabajo que ha hecho Colombia analizando esos diferentes modelos de transporte y entendiendo las dinámicas territoriales yo quería darle el espacio a José para que hiciera como una reflexión desde el BID un poco y dar por terminado este increíble panel y evento que es una la conversación continua y es muy importante decir eso Gracias Jimena pues sí grandes retos para el BID en estos temas a ver primero mencionar que no es que desde la banca no tengamos instrumentos para poder blindar el financiamiento de proyectos de infraestructura frente a los peligros que generan en términos por ejemplo en este caso de afectación a la biodiversidad el BID tiene un marco de política ambiental y social que cada operación debe atravesar revisando todo el tema de salvaguardas ambientales y sociales tenemos procedimientos asociados a la alineación con el acuerdo de París y las metas de largo plazo compromisos de financiamiento climático y demás pero lo cierto es que en la Amazonía y en territorios con alta diversidad las cosas son distintas definitivamente porque además vemos que muchas veces los proyectos llegan a la banca multilateral cuando ya el proceso de planeación se ha realizado simplemente jalonando recursos para que se financie X o Y proyecto y en función de eso es que un poco nace el programa que tenemos ahora Amazonía siempre en el que hemos buscado hacer mucho énfasis en conocimiento y tenemos bajo el programa una fuerte investigación y recopilación de datos para entender mejor el territorio para poder conocer cuáles son los enfoques de infraestructura que serían más pertinentes pero lo mismo pues en la agenda social de agricultura y otros temas de economía forestal en los que estamos trabajando para ello concretamente bajo el programa estamos buscando pues primero bajo ese conocimiento trabajar con los institutos de investigación hay una red que hemos generado con los institutos de investigación de seis países para poder también tener elementos que permitan hacer una mejor planeación de la infraestructura tenemos mucho acercamiento y trabajo directo con comunidades indígenas y locales con el fin de que ellas también participen y darles elementos fortalecerlas de tal forma que a través de un proceso de generación de gobernanza territorial también evitamos que se desarrollen proyectos que van a ir en contra de los propósitos de protección de la diversidad y luchas contra la crisis climática y más allá de eso yo diría un trabajo conjunto entre los distintos actores el hecho de sentarnos discutir tocar y discutir sobre temas que pueden ser muy problemáticos y abrir la puerta para discutirlos con los gobiernos nos parece que es la mejor solución para tratar de empujar una infraestructura a futuro que sea resiliente y acorde con la crisis climática y pérdida de diversidad de la región lamento no poderme extender más y darles más detalles pero eso nos agota el tiempo muchísimas gracias estamos por terminado pues agradecer el espacio agradecer esta conversación y entender un poco en dónde estamos y lo que queremos para la Amazonía gracias